Francisco Carbonero ha realizado un llamamiento para que los jóvenes se sumen a las movilizaciones convocadas por el sindicato junto a UGT ante la situación económica actual y que peleen por defender el empleo, pues no se es libre si no se tiene un empleo y por los derechos laborales y sociales, ha afirmado Carbonero. Según un estudio realizado por Comisiones Obreras de Andalucía, el paro entre los jóvenes menores de 25 años se ha incrementado en 9.550 personas a nivel interanual hasta alcanzar los 110.837 jóvenes en el mes de septiembre, lo que supone el 21% del total de parados en Andalucía, mientras que a nivel nacional suponen el 4,7%. Por provincia, Sevilla destaca con 25.743 jóvenes menores de 25 años parados, seguida por Cádiz, Málaga. Tras ellas se sitúa Granada, Córdoba, Jaén y Almería. En nuestra provincia hay 8.030 jóvenes parados. Cierra la lista, huelva. El secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía ha apuntado que la reforma laboral ha supuesto un mazazo tremendo para la precariedad del mercado de trabajo, ya que está individualizando las relaciones laborales y desmantelando la negociación colectiva. Ante esta situación, el sindicato ha realizado una llamada a la manifestación y a la rebeldía de los jóvenes para que se unan a todos los trabajadores en la próxima convocatoria del sindicato, que se celebrará este jueves en Cádiz y en Jaén, y el viernes en el resto de provincias andaluzas.